2. Meghan Markle rindió un hermoso homenaje a su increíble esposo cuando presentó al Príncipe Harry en la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus antes de compartir un beso amoroso mientras lo recibía en el escenario. 3. Meghan Markle se entusiasmó con el Príncipe Harry mientras hablaba sobre el arduo trabajo que realizó la realeza para ayudar a organizar la última edición de los Juegos Invictus. En una presentación conmovedora, la duquesa de Sussex les dijo a los invitados que el duque pasó días trabajando para garantizar que los juegos que tuvieron que posponerse debido a la pandemia pudieran ser perfectos para todos ellos. 4. Meghan dijo, ha pasado muchas noches y madrugadas planeando estos juegos para que sean lo más perfectos posible para cada uno de ustedes. 5. No podría amarlo y respetarlo más, y sé que todos ustedes sienten lo mismo porque él es su compañero veterano que cumplió dos períodos de servicio en Afganistán y diez años de servicio militar. 6. Es el fundador de Invictus Games y el padre de nuestros dos pequeños, Archie y Lily. 7. Den la bienvenida a mi increíble esposo, el Príncipe Harry, el duque de Sussex. 7. Antes de dar su propio discurso a los atletas e invitados, el Príncipe Harry se tomó el tiempo para compartir un momento tierno con su esposa Meghan, compartiendo una sonrisa feliz y un beso, luego de lo cual ella salió del escenario. 8. El discurso del duque se retrasó un poco después de que los asistentes obsequiaran al Capitán Real y retirado del ejército con una ovación de pie. 9. El Príncipe Harry, quien ayudó a crear los juegos en 2014, estaba evidentemente emocionado mientras miraba a la multitud para ver a los cientos de atletas que venían de todo el mundo por primera vez en casi cuatro años. 9. La última edición de los juegos Invictus estaba originalmente programada para celebrarse en La Haya en la primavera de 2020, pero la pandemia de coronavirus obligó a los organizadores a posponer el evento. 10. El duque de Sussex dio la bienvenida a todos los atletas y rindió un homenaje especial a los participantes de Ucrania, quienes fueron recibidos con un gran aplauso antes de la ceremonia. 10. El duque de Sussex dio la bienvenida a todos los atletas y rindió una batalla en la superior�ía económica killer borealna y pidió su beber, Gracias por ver el video.